¿Qué tal amigos? ChacalGamer les habla y esto es TIEF. Bien amigos, en nuestro capítulo anterior robamos el libro, nos encontramos a ver Guasil en el burdel. Tengo algo para ti. A ver qué es lo que tiene vaso por aquí, quizás podemos encontrar algo valioso, como esto. Nuevo documento, vamos a apagar esta velita. Progresión, herramientas y mejoras. Estas herramientas las compramos, cuchillas, tenazas. Ya vamos armados hasta los dientes. ¿Qué más tenemos? Herramientas y mejoras. Ya las vi recién. Bueno, me vas a seguir marcando. Ok. Documentos, periódicos, traición. Un ataúd para la época dorada. Anoche, el día antes del festival de Estivalía, tuvo lugar un cobarde intento de asesinar al mismísimo varón. Se colocó pólvora en la mansión Norte y el resultado fue una gran expresión que se pudo oír por toda la ciudad. Para tranquilidad de todos nuestros compañeros ciudadanos, podemos informar de que el varón ha sobrevivido a este deplorable acto. Los miembros de la guardia ya están en marcha para llevar a todos los involucrados a este acto ante la justicia. Según la guardia, no hay ningún motivo para que cunda el pánico en las calles. Sin embargo, recuerdan a todos los fieles del varón en su deber de informar a toda charla sediciosa que podéis escuchar. Recordad, las palabras venenosas pueden llevar a acciones venenosas. Pues bien, va a haber algo más. Nada más. Sí señor, a ver hacia dónde vamos. Sí señor, a ver hacia dónde vamos. Bien, a ver el mapa, a dónde tenemos que ir. Estamos aquí, debemos ir hacia allí. Pues, en marcha señores. A ver, aquí podemos subir. Pero creo que va a ser medio en vano. Vienen los guardias ahí, o me parece. Sí, ahí viene un guardia. Ahí viene el otro. Bueno, voy a ver si puedo robar eso que está ahí. Vamos a agacharnos. Nos vamos. Bien. Alguno parece que me vio, pero no importa. Ahora sí. Ahora sí, vamos a subir por aquí. A ver si tenemos algo para robar. No sé que iba a escuchar algo interesante, pero no. Bien. Camino tranquilo por aquí. No tenemos ningún lugar para poder robar. No me jodas que tengo que dar la vuelta. Así es mi suerte. Perdón, 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 perdón. Perdón que estoy hablando porque me quejo solamente. Llegamos, llegamos. Bien. Quizás podemos robar algo. Debemos seguir juntando dinero, porque ya que todo el que habíamos juntado lo utilizamos comprando equipamiento nuevo. Ya nos quedan, no nos queda mucho equipamiento por comprar. Nuevo documento, a ver qué dice ese documento. Cebo e interruptores. Bueno, esto habrá que descifrarlo más tarde. Bien. Seguimos. Bueno, tenemos unos guardias. Gracias a esos disturbios pasamos desapercibidos. ¿Podremos subir ahí? No. Aquí tampoco. No hay... Esa puerta creo que se va a poder abrir, creo. Sí señor. Yo quiero robar. Necesitamos dinero. Como haya alguien aquí adentro. Interruptor. Perfecto. Así me gusta. Nada por aquí. Una bodega. Miren lo que tenemos aquí. Unas moneditas. Perfecto. Todo suma. Bien. Ahora sí. Nos vamos. Y ya llegamos hasta nuestro objetivo. A ver con qué nos encontramos. Amistad de Napurrus. Puse que sí. Ahora sí. He robado el viejo libro en la Casa de las Flores para un hombre llamado Orión. La autoproclamada voz del pueblo. Cree que puede salvar a esta ciudad. A juzgar por las cosas que he visto no sé si merecerá la pena salvarla. Pese a todo la gente tiene Orión en muy alta estima. Incluso Vaso y sus seguidores. Los grabados no dejan de aumentar. Aunque bueno, entre el varón, la tenebra y el hambre no hay mucho más donde elegir. Ahora sí Jacob. Opa. Bien. Jacob. Encuentra a Jacob en la Plaza Piedra Gris. ¿Y dónde tenemos la Plaza Piedra Gris? Pues bueno. Vamos a ver el mapa. Plaza Piedra Gris. Hasta ahora no sabemos cuál es. Debemos seguir en nuestro camino. No. Hay gente panica en la Plaza Piedra Gris. Me parece que es demasiado tarde para obtener algo de Jacob. Pero estoy cerca de la casa de Eastwick. El arquitecto de barrio. Si alguien sabe una puerta de la puerta. Sería el hombre que lo construyó. Ok. Eso sí me gusta. Por aquí no creo que valga la pena el sigilo. O sí. ¿Qué tenemos aquí? Sé que si escuchamos quizás nos den información importante del juego. De algunos tesoros ocultos y ese tipo de cosas. Pero no tenemos el tiempo. A ver. Si me puedo manejar por aquí. Yo encantado. Madre mía. Sé que había algo por ahí. Ok. Muy bien. Vengan estas armapolitas. Para mejorar nuestra percepción. Bien. A ver. Por ahora. Ninguna ventana en la que se pudiera saquear. Pero si vamos a entrar a la casa del arquitecto o del varón. Creo que va a tener muchas cositas. Qué interesantes. Pequeña casa tiene. Venir a entrar a la casa. Por allí. O por allí. No me juegas que te vas a caer ahí. ¿Por qué no te bajas ahí? Ahí. No me quiero caer. Oh, 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 oh. Garrett. ¿Por qué carajo no te subís ahí? ¿Por qué carajo no te subís ahí? Bien. Vamos a bajarnos aquí. No, puto perro, puto perro, puto perro, malo, 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 perro, malo, perro, malo, perro, malo. Perro malo. Bueno, me vas a ver. Estamos muertos, ¿eh? Estamos muertos. Estamos muertos. Estamos muertos. No. No. Qué jajaja. Madre. Te parió. Y este Garrett que no sirve para nada. a tu puta casa comida pero pegale madre de dios gracias a dios me mataron el sistema de combate que tiene es malísimo dios mío el sistema de combate malo y yo que es otro poco malo que soy yo bendito perro pero donde tengo para subirme yo aquí aquí los muchachos vienen con la antorcha creo que lo ideal va a ser pasar hacia el lado contrario hacia aquí tenemos dos guardias que van hacia allí uno que se queda por aquí bien vamos a ver bien con eso algo activamos no me pregunten que pero algo activamos quiero suponer que es algo que nos va a proporcionar exceso un perrito perrito divino ok correte de ahí vamos a escondernos urgente vamos a estar complicados aquí si quiero saber qué carajos hace esa palanca hum No me gusta, ¿no? No me gusta, ¿no? Bien que hay que parar aquí. solo no, el de la antorcha es este aquí viene, este es el que va a activar si dale, entra y te noqueo entra y te noqueo, siempre y cuando vamos a tirar más aquí, ahí, quietito ahí bueno, uno menos yo quisiera saber como carajos me subo ahí estos vienen dos si yo pudiera esconderme y tirar un jarro no tenemos nada, no me jodas que no tengo nada para distraerlos no, mi hijo fuck como hago, bueno seguramente va a haber algún corte porque si no nos vamos a aburrir esperando que pasen a ver cuando encuentre la forma no, 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 no ¡Bienes que quedes donde no te encuentro! ¡Estas haciendo bien por estar en la sombra! ¡Safamos! 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 Creo... Perro malo... A ver... Estas luces no se apagan... A ver... El de la antorcha... ¿Hacia dónde van? Bueno... Vamos buscando... Hacia aquel sector... Tenemos una puerta para entrar... Si somos rápidos... P*** luz... P*** luz... Me cago en el perro... Echco... Echco... ¡Oy dios! Venimos zafando de una manera... Tranquilo perrito Tranquilo perrito Saque esta luz Cuando se apaga Ahí tenemos que forzar la cerradura Dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho Aproximadamente creo que tenemos unos diez segundos Creo A ver Entra ahí, dale Una amapola para nosotros Inventario lleno A ver que hacemos con esto Va a venir alguien ¿Y qué se supone que hace esto? A ver Vaya tú a saber que hacía esto Ok Fuerte abierta Nos vamos para allí Otra florcita Bien, pero si yo quiero subir ¿Cómo carajos subo? ¿Eh? ¿Por qué en las bolsas está abierto? ¡Alab! ¡No nos evadirás, Eastwick! ¿Eh? En el nombre de Baron Northcrest ¡Hol! Escóndete, 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 garrete, escóndete Escóndete, escóndete, escóndete Uy, zafamos, zafamos Zafamos y nos quedamos quietitos Zafamos y nos quedamos quietitos Complicado, complicado Complicado, complicado No se van, ¿eh? Ok 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 No, 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 no No, 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 no I'll be glad when this is all over A ver si noqueamos a este Vamos, camina más despacio A ver, a ver, a ver, a ver Si los dejamos escondidos ahí Están alentados Eso no es bueno para mí A tu casa Bien Creo que no hay más soldados Creo No los puedo saquear No me jodas No, espiar No quiero espiar A ver si los corremos por aquí A tu casa Bien amigos Después de un largo Tengo Una larga espera Pudimos No, no me jodas Que me vio el de allá arriba No, baja Baja, dale La va a bajar el cobarde Bien Bueno Ahora el tema es Cómo subimos Bueno Por aquí no podemos subir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si Vamos a entrar por la puerta Pues parece que sí Entramos por la puerta A la casa del arquitecto A ver Aquí no tenemos nada Bien Sube al estudio Del arquitecto Pues en eso estamos Vamos a apagar Todas las velas Seguramente acá hay algún guardia Hay bastantes armarios Vamos a apagar esta vela urgente Ahí está Podemos mover más libremente Creo que viene por aquí Creo que está por aquí arriba Creo Creo que está por arriba Vamos a aprovechar A movernos por aquí Aunque si este arquitecto Le pienso robar Luz 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 ¿Dónde te apagás Lucecita? No se pueden apagar Guardias por aquí Parece que no hay Estás por aquí Estás por aquí Sí, no hay Vamos a preparar No hay 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 señor me parece que lo voy a tener que dormir un ratito no le va a hacer nada eso es comida bien bien vamos a agarrar una botella que esto pensé que era una botella común y corriente pero no a ver aquí abajo seguramente hay algo cuidado con el vidrio que hacemos ruido vamos a ver que tenemos por aquí mira que bien bárbaro, mapas venga inventario lleno, lleno, lleno miren lo que tenemos aquí muy bien a ver aquí tenemos dos interruptores que esto seguramente a par cruces y a ver este un ascensor tiene un ascensor tiene esto es por si queremos salir nuevamente supongo yo claro aquí nos movemos por toda la casa aquí tenemos trampa que se activa si pisamos allí vamos a comer otra más bolita hay que ir con mucho cuidado bien bien el ascensor me suena que vamos a ir muy bien el ascensor me suena que vamos a ir muy ¿sabes? ni que lo digas si la situación era diferente tomaría el tiempo para disfrutar bien con esto desactivamos las trampas perfecto a ver tenemos que llegar al despacho del arquitecto muy bien muy bien miren qué fácil que era entrar tuve dos horas en el patio bien bien ahora si vamos tranquilo si efectivamente tenemos que ir por ese ascensor así que vamos a usar el ascensor vamos arriba aunque para abajo también tiene quiero creer que esto nos llevará directamente al despacho del arquitecto no sé ustedes pero a mí la verdad que me está gustando mucho lo único que le veo el combate podrían haberle hecho un poquitito mejor el combate bueno también depende mucho de la habilidad quien maneja el personaje yo soy malo admirando la vista de estos monumentos no puedo dejarlo solo con sus pensamientos necesito esos planes bien aquí tenemos a ver qué pasa ahora todo eso todo eso es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa ¿es lo que pasa? es lo que pasa Bueno, antes que entre la guardia tenemos que sacar esos planos. A ver aquí. A ver, a ver, a ver. Nada por aquí. Nada por aquí. Abajo. Se dio cuenta que los lugares donde estaban es el último lugar donde busqué. Esa es mi suerte. Madre mía. Un mapa de un plano de la ciudad a escala. Resuelve el rompecabezas. Bueno. No. Ahí vamos. Así que tenemos un esquema de la ciudad. Qué carajosos. El rompecabezas. Ese es mi interés en este set de proveedores. Supongo que tendré que jugar conmigo. Eh... ¿Y esto? Arránge el modelo para mezclar el edificio. Antes que el edificio se caiga. No. A ver, no. Primero vamos a ir abajo. Vamos debajo hacia arriba. Espero que te calles, hombre. No. 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 ¿Esto aquí está... bien? Creo yo. Esto está como corresponde. Aquí está como corresponde. Esto no es importante. Si no tenemos un hermano de shield para romper esta puerta, estará aquí toda la noche. ¿Alguna pista será esto o no? Ah, puede ser. El torreón en miniatura ha sido creado a escala, tal y como se ha indicado. La réplica imita la estructura original casi a la perfección hasta la más mínima ventana. Pese a su precisión, esta pieza nunca capturará el esplendor personificado por el momento del varón. Sin embargo, cumple con su cometido. Torreón en miniatura. Bueno, pues a ver si acá podemos observarlo. Ahí está. Tres luces. Abajo, dos luces arriba. Tres luces abajo, dos luces arriba. Tres luces abajo. Tres luces abajo. Sí, pero sin embargo. Oh. Master Eastwick, it'll go easier on you if you come willingly. Ay. Pues bueno, entonces me está jodiendo. Con esas tres luces... Ahí está. Madre mía. Qué carajos. Roba los planos y escapa. Muy bien. Otra vez. No se muevan. No se muevan. No se muevan. ¡El arquitecto! ¡Murdered! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Tío Garrett. Eh... Me falta correr. Yo pensé que iba a seguir corriendo solo. Ay, Dios. Vamos de nuevo. ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡El arquitecto! ¡Murdered! ¡No se muevan! No se muevan. ¿No se muevan? ¡No se muevan! ¡Corre, Garrett! ¡Muuuu! No me jodas. Buenas tardes Corre, 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 corre Vamos Garrett, tú puedes Bien, ahora a donde vamos Bueno amigos, vamos a dejar el capítulo por aquí Esta vez sí, un buen like por este robo de planos Nos costó, costó bastante Así que seguramente lo van a ver con algunos cortes Pero bueno, las partes importantes, quédense tranquilos que las van a ver siempre Así que, como siempre digo, muchísimas gracias por acompañarme Y por seguir esta serie Denle su apoyo con un like Y como digo siempre, cuídense, pásenla bien Nos vemos en el próximo capítulo Gracias 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 Gracias